Laura Sarabia se indigna por inaceptable mensaje de odio contra Petro y pública contundente declaración. Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de APRE, es una de las funcionarias más cercanas actualmente al presidente Gustavo Petro y no ocultó su molesta con respecto a una fotografía que circula en redes sociales en la que se muestra un mensaje en contra del jefe de Estado colombiano, muerte a Petro, dice la postal, a lo que Sarabia respondió contundentemente en X, condeno enérgicamente este tipo de agresiones que incitan al odio y la violencia, así como toda expresión que atente contra la paz total que tanto queremos. En Colombia no podemos permitir que el discurso de odio amenace nuestra democracia, inaceptable, concluyó la directora del DAPRE, quien recibió cientos de comentarios. Hay que mencionar que muchos ciudadanos se han manifestado en las redes sociales en contra del mandatario colombiano. Incluso el hashtag FueraPetro lleva siendo tendencia durante toda esta semana. Esto se debe a que el presidente, hace unos días, durante su participación en la Asamblea Nacional de la Colombia Humana, que se llevó a cabo en Bogotá, calificó de asesinos a las personas que gritan FueraPetro.